En esta entrega de Black Game, somas de letras y golfe en nieve. Buenas gente preciosa de la internet, mi nombre es Black Game y estamos de vuelta con un nuevo episodio de Undertale. Exactamente en el mismo punto donde lo dejamos, acabamos de salir de las ruinas y ahora nos embarcamos en una aventura por el camino. Pero antes, una caña. Es una caña de pescar pegada al piso. ¿Tiras de ella? Todo lo que está pegada en el gancho es una foto de un monstruo extraño. Llámame, aquí está mi número. Decides no llamar. Y creo que es lo mejor. Raro. ¿Esta es una caja? Sí, la veo, es una caja. Puedes poner un objeto o sacar un objeto. La misma caja aparecerá después. Así que no te preocupes sobre devolver. Sinceramente, una mate de las cajas. ¿Usar la caja? Sí. Oh, hay un globo ru... Un globo... Oh, weón, qué mierda. Esto por estar tan automatizado. Es un guante rudo. Un guante rudo. Un guante duro. No sé de qué me sirve. A ver, veamos... Ahí está. Ítem... Información. Es un arma. Un guante usado. Rosa. Para las personas de cinco dedos. Bueno, y como estaba diciendo sobre Andin... Oh, por Dios. ¡Oh, por Dios! ¿Qué está pasando? Oh, oh, Dios. Oh, oh. Hermanos escritos, ¿qué está pasando? ¡Oh! 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 ¡Sans! ¡Oh, Dios mío! Es... ¿Es un humano? ¿Es un humano? ¿Eh? Eh... Así de verdad, creo que es una piedra. ¿Qué están hablando de eso? ¡De eso! ¡De eso! ¡Oh! Oye, ¿qué es lo que está enfrente de la piedra? ¡Oh! ¡Oh, por Dios! ¿Es... ¿Es un humano? Sí. ¡Oh, por Dios! ¿Sabes? Finalmente lo hice. Andin... Voy a... Hacerme tan... ¡Popular! ¡Popular! ¡Oh, popular! ¡Humano! ¡No vas a necesitar ya! ¡Yo, el Gran Papyrus! ¡Te detendré! ¡Y entonces te capturaré! ¡Se lo has entregado a la capital! ¡Entonces! ¡Entonces! Eh... No estoy seguro de que viene después. ¡En cualquier caso! ¡Continúa así que te atraves! ¡Niejejeje! ¡Niejeje! Eh... Bueno... No fue bien con eso. Eh... No te preocupes, niño. Voy a mantener un... Un Ice Socket es el ojo del cráneo. O sea, el espacio para el ojo en el cráneo. Una presión es el que van a ir out for you. O sea, que voy a tener un ojo ahí por aquí. Bueno, se entiende. ¿Puedo seguir tranquilamente el camino? Oh, por Dios, que ya lo está pasando. Eh... ¡Oh, por Dios! ¡Ayuda! Me gustaría ordenar un... Eh... ¿Pizza? Eh... Con... Eh... Las cosas son... Los ingredientes son... Los tengo copiados. Solamente te lo preparé. Eh... Tu teléfono es demasiado viejo. Vamos a recibir textos. Me saqué de textos. Eh... Lo leé fuerte. Eh... Letra a letra. En un dibujo AC... ASCII. De una gata de anime. O sea, una niña gata de anime. Una niña gata de anime. Sí. Los AC... Los ASCII son como estos dibujos bien raros. Que hacen, por ejemplo, los compadres de la guía de Gamefax. Eh... Esos que aparecen así... Les voy a poner uno ahí mismo de... No sé, de algo. Click. ¡Oh, por Dios! Un combate. ¿Tan rápido? ¡Oh! Snow Drake aparece. Entonces, ¿qué vamos a hacer con Snow Drake? A ver. ¿Puedo volarme él? ¿Puedo reír? ¿O contar un chiste? ¿Contame un chiste? ¡Ah, ese es un mal chiste sobre hielo! ¡Ya escuché ese! ¡Oh, maldición! No le gustó mi chiste. Eh, no. No, señor. No. Tranquilito. Snow Drake... Acaba de dar cuenta que su propio nombre es un chiste y... Es un juego de palabras. Y... Está alterado. A ver. Entonces, ¿riamos uno de esos juegos de palabras? ¿Te ríes de Snow Drake antes de que diga algo divertido? ¡No! ¿Qué te está riendo? ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, no! ¡Ah, pero weón! ¡Ataques que salen de la nada! ¡Huele a un colchón mojado! O sea, perdón, a una almohada mojada. ¿Qué hueá? A ver, entonces, burlémonos de él. Le dice buh al Snow Drake. Y él hace insultos hacia los humanos. ¿Qué puedo hacer al respecto, entonces? ¿Puedo ir? Pero no, pero a ver. ¡Macaronian Freeze! ¿Eso era un chiste? ¿Un juego de palabras con Macaronian Cheese? ¿Mac and Cheese? Y ahora me puedo reír. O sea, me puedo reír eso. ¿Te ríes el chiste de Snow Drake? ¿Ves? ¿Ves? ¡Risas! ¡Toma! ¡Estoy equivocado! ¡Oh, Dios! ¡Son malentitos! Creo. No, muy bien. Ya. Y ahora puedo dejarlo ir. Y me dio plantilla. ¡Woohoo! Espera. ¿Adiógen parte de esta caja? ¿Adiógen narración en esta caja de cartón? ¿Observas la bien construida? La perfectamente construida estación de... Exploración, estación de lanzada. ¿Quién pudo haber construido esto? Te preguntas. Apuesto a que fue ese guardia verdaderamente famoso. No, TAC. Todavía no un guardia verdaderamente famoso. ¡Papairus! Absolutamente nada de moverse. Ok, no está pasando nada. Ok, pasó algo. ¿Se acaba de mover algo? ¿Fue mi imaginación? Solamente puedo ver las cosas que se mueven. Si algo se estuviera moviendo, por ejemplo, un humano. Me aseguraré de que nunca se mueva de nuevo. Ok, dobo. Bloquea el camino. ¿Puedo usar la información que acabo de adquirir para resolver este dilema? No. Dobo. 6 de ataque, 1 de defensa. Fácilmente emocionado por el movimiento. Sus hobbies incluyen ardillas. ¡No te muevas! No me moví, no pasó nada. Parece que Dobo no encuentra nada. ¿Le puedo hacer cariño? ¿Le hace cariño a Dobo? ¿Qué? ¡Me han hecho cariño! ¿Cariño? ¿Ped? 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 ¿What? ¿Y ahora qué? Bueno, su expresión está tan alterada por eso. ¡Algo me hizo cariño! ¡Algo que nos está moviendo! Voy a necesitar... Unos... Unas galletitas para esto. Pobre hombre, que otro mago. ¿Hola? ¿Hay alguien? ¡No! ¿What? Alguien ha estado fumando galletas para perro. ¿Jugéanse las fuma? O sea, si hay gente que fuma té. Mis compañeros en la... Mis compañeros en media fumaban boletas. Bueno, que acá hay un con sus gustos, ¿no? ¡Uh, Sans! Oye, eh... Aquí hay algo importante para que recuerdes. Mi hermano tiene un ataque muy especial. Si ves un ataque azul, no te muevas. Y no te hará daño. Mira, aquí hay una manera fácil de recordarlo. Imagina... Un letrero de... Pare. Cuando ves un letrero de pare... De... De pare. Tu para, ¿cierto? Los letreros de los discos bares son rojos. Así que imagínate un disco azul. En vez de eso. Simple, ¿no? Cuando luches... Recuerda... Un... Disco azul. ¿Por qué diablos lo dices con las dos amarillas? No te entiendo, esqueleto de mi chica. ¡Hielo! Norte, hielo. Al sur, hielo. Al oeste, hielo. Al este, la ciudad de Snowden. Y hielo. ¿Se refiere a las mediaciones inmediatas? ¿Del letrero me refiero? ¡Oh! Un muñeco de nieve. Hola, soy un muñeco de nieve. Sí, eso yo lo dije. Quiero ver el mundo, pero no me puedo mover. Si fuese tan amable, viajero, por favor. Llévate un pedazo de mí y llévalo muy, muy lejos. ¿Ok? Está bien. Muchas gracias. Buena suerte. Ok, y ahora llevo un pedacito del hombre de nieve. ¿Para qué? ¡Puta la hueá! Por buena gente. ¡Eres tan perezoso! ¡Estuviste tomando una fiesta toda la noche! Creo que eso se dice dormir. ¡Excusas, excusas! ¡Llega el humano! Para detenerte, mi hermano y yo hemos creado algunos puzles. Creo que encontrarás este bastante electrizante. ¡Pues verás! Este es el invisible laberinto eléctrico. Cuando toques las murallas de este laberinto, esta orbe administrará una poderosa descarga. Parece divertido, porque la cantidad de diversión que tendrás probablemente es bastante pequeña por lo que creo. ¡Ok! ¡Adelante! ¡Ahora! ¡Sans! ¿Qué hiciste? Creo que el humano tiene que llevar la orbe. ¡Oh! ¡Estoy bien! ¡Toma esto, por favor! ¡Toma esto, por favor! ¡Toma esto, por favor! ¡Toma esto, por favor! fácilmente sin embargo el próximo puzzle no será fácil y está diseñado por mi hermano sans estará seguramente confundido yo sé que estoy oye gracias parece que mi hermano está pasando un buen rato por otro lado viste ese traje extraño que está usando lo hicimos hace una semana para una fiesta de disfraces no usaba nada más desde entonces lo sigue llamando su cuerpo de batalla no es genial mi hermano cosas mira una piedra pero no es de las piedras que se mueven así que no me importa para sucio no entiendo por qué no lo porque no lo consigo vender es el clima perfecto para el volado o un cliente hola te gustaría un buen helado es el dulce congelado que calienta tu corazón solo por 15 maneras de oro está bien todo aquí tienes que tengas un súper duper día le dice el día un vendedor y felicidad una balanía o sanz como por donde por dónde cómo llega está pensando sobrevenderte dulces también no sobrevender dulces te gustaría un poco de nieve frita pero esa hueá es agua con aceite no lo quiero eso tiene razón debería colar mucho más que eso ah no tiene sentido discutir contigo oh smell danger rating clasificación del olor a peligro olor a nieve hombre de nieve calificación blanca después llegar a una calificación amarilla que voy a llegar a una calificación amarilla un olor poco sospechoso no un olor no sospechoso es desde el de un cachorrito que tiene una calificación azul el olor de rodar un olor extraño humano por qué mierda no poner los mismos colores de los que dice maldición calificación verde destruir a todo a todo costo a cualquier costo el suyo y el suyo uno de un hombre y una mujer está bien aquí hay una bola de nieve what 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 the fuck mira una bola de nieve se está chicando what se está chicando en una pista de golf azul saltando y girando tu estilo original te hizo pasar te dan dos monedas de oro eh, sí, por qué no bueno, ya, gracias gracias por la plata, bandera parece como una bola de nieve pero en verdad es un decaedro de nieve un decaedro una figura geométrica de doce caras que también puede llegar a tener la forma de una bola de nieve o sea, por qué no, weón cuál es la diferencia humano espero que estés listo para Sam's ¿dónde está el puzzle? está justo ahí en el suelo confía en mí no hay manera de que pueda pasar por este ¿está tu puzzle? o sea, si es un puzzle si es un puzzle a ver tengo que encontrar esqueletos ya, uno a monstruo otro sirena ahí está sirena o sea, no puedo resolver pero Sam's eso no hizo nada ups esa idea que debería haber utilizado el crucigrama de hoy día en vez de eso ¿qué? ¡crucigramas! no puedo creer que hayas dicho eso en mi opinión el Jumble Junior es es mucho más difícil ¿qué? ¿en serio? hermano esas dos maneras esas dos maneras facilita eso es para huesos bebés increíble humano ¡resolve esta disputa! ¿cuál es más difícil? supongo que un crucigrama porque no tengo idea de que es un Jumble ustedes no son extraños los crucigramas son tan fáciles es la misma solución todas las veces y lleno todos los casilleros con la letra Z porque cada vez que miro un crucigrama todo lo que puedo hacer es roncar ¡niejejeje! eso fue un buen chiste papyrus encuentra dificultades en lugares interesantes ayer sonoro tratando de resolver el horóscopo papyrus es mi tipo de personaje weon me da los niveles espirituales ese socio ya es una nota de papyrus humano por favor disfruta este espagueti no lo sabes pero este espagueti es una trampa diseñada para engatusarte estarás tan ocupado comiéndolo que te darás cuenta de que no progresas pensado cuidadosa y meticulosamente por el gran papyrus ¡niejejeje! papyrus mira un ratoncito me encanta el rollo de los ratones de undertail ¿qué tenemos aquí? ¡es un microondas desconectado! todas las configuraciones dicen espagueti es un plato de espagueti congelado está tan frío que está atorado a la mesa ok 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 ya algo pasaba es cierto saber que el ratón podría algún día encontrar una manera de calentar su espagueti sin gran determinación bueno danos y caballeros después de este pequeño e interesante y meticuloso y cuidadosamente planeado episodio de undertail yo me despido si les gustó el video despido que se suscriban dejen un comentario en la caja de arriba abajo y le den un dedito arriba yo soy Black Game y nos vemos en la próxima entrega de TheAventurasetUndertail ¡Eschbat! 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 Gracias por ver el video.